Buenas tardes. Desde Editorial Capeluz les damos la bienvenida al segundo lanzamiento de la Biblioteca de Innovación y Formación Docente, la Supervisión Educativa en un Mundo Cambiante, bases para la redefinición del rol desde el marco AIE-UCA. Soy Carolina Magul, Directora de Marketing y Comunicación de Capeluz. Gracias por estar hoy junto a nosotros. Nos encontramos con las autoras y con nuestros invitados especiales. A quienes estén interesados los invito a ingresar a la tienda Capeluz donde podrán encontrar los libros de la colección en formato digital. Ahora le doy la palabra a nuestro Director General, Martín Colombo. Muchas gracias Carolina, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí a los más de 1.200 inscritos en este espacio. Les doy la bienvenida en este año tan particular que nos ha presentado desafíos inimaginados en esta y en todas las geografías. Seguramente recordemos este año como un año muy especial, un año que nos exigió y nos demandó creatividad y formación, mucha formación. Formación para los docentes y sobre todo para aquellos que están en la ardua tarea de enseñar. Estamos ante un mundo que se transformó abruptamente y que se resignifica constantemente y hoy más que nunca la formación entonces es un pilar fundamental para avanzar hacia los nuevos escenarios que se nos proponen. Estamos muy contentos que desde Capeluz, una editorial que está aquí en Argentina y que hace más de 115 años está presente en las aulas, tengamos un espacio dedicado para estas personas que tienen la misión de enseñar, los docentes. Tenemos un compromiso desde Capeluz social con la educación en Argentina y intentamos manifestarlo a través de este proyecto que nos hace mucha ilusión. Esta biblioteca de innovación y formación docente que ya tiene un libro y que tiene otros dos a puntos de lanzarse y que estamos celebrando cuando hablamos de educación un espacio como este y como todo comienza con un pequeño acto de fe, es ahí donde estamos transitando, creyendo que es posible. Es un placer contar con la dirección pedagógica de Gabriel Azar, directora de educación de la Universidad Católica Argentina y que nos acompaña con su conocimiento y sus capacidades al servicio de la mejora continua en esta biblioteca. Y hoy, sobre todo, compartiendo con ustedes un libro de la mano de dos prestigiosas autoras, Inés Aguerrondo y Rosana San Pedro. Y también agradecerles a quienes nos acompañan en este espacio, a Serafina Antunes y a Paula Pobre, por compartir, por celebrar la educación, pero sobre todo por plantearnos un desafío que tenemos, mejorar la calidad educativa. Muchas gracias a todos. Gracias por estar acompañándonos hoy en el lanzamiento de este segundo libro. Muchas gracias, Martín, por esta presentación. La verdad que para mí es, sinceramente, un gratísimo gusto poder estar hoy compartiendo este espacio con destacadísimos académicos y además amigos, como lo son Serafina Antunes, Paula Pobre, autoras de los libros, Rosana San Pedro, Inés Aguerrondo, Inés Aguerrondo, Rosana San Pedro. Y quiero contarles, primero saludar, saludar a todas las personas que nos están acompañando, porque sabemos que tenemos colegas y amigos, tanto de quienes van a presentar la obra como también las autoras de la obra. Entonces estamos con países hermanos como lo son México, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia, y la verdad que nos honra que nos estén acompañando, como también muchos colegas y docentes que nos están acompañando de distintas provincias de la República Argentina, lo cual claramente nos llena de orgullo y de alegría, como decía Martín, en este contexto tan particular que nos toca vivir hoy en la República Argentina y en más de 260 países del mundo. Así que es para celebrar este espacio virtual que tenemos para compartir la presentación de esta obra. Permítanme que contextualice y dé una especie de marco institucional para que todos ustedes puedan comprender cuál es el sentido más profundo que tienen, el lanzamiento de todos los libros que forman parte de la Biblioteca de Innovación de la Formación Docente, pero particularmente este libro de la supervisión educativa en un mundo cambiante que vamos a presentar en el día de hoy. Y voy a compartir pantalla que tienen que ver específicamente con este compromiso del cual también hablaba Martín, que esta editorial Capeluz tiene en una trayectoria más de 115 años al servicio de una educación de calidad para todos. Estos son los libros, el libro que ya hemos editado el año pasado, que también fue una sistematización realizada por Inés Agarrondo y Ezequiel Gómez Caride, la Formación Docente por Aptitudes, basada en aptitudes, en donde se ha hecho una selección de las principales obras del Albarno College, que es la institución de educación superior de la cual nosotros hemos tomado a través de un convenio de cooperación académica estas ideas sustanciales para reposicionar la formación docente y entonces pensarla en línea con un nuevo modelo pedagógico y didáctico. El libro que hoy presentamos, cuyas autoras son Inés Agarrondo y Rosana San Pedro, titulado La supervisión educativa en un mundo cambiante en donde se sientan bases sustanciales para la redefinición del rol del supervisor dentro de lo que es el marco de este modelo inclusivo y efectivo de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y el libro que vamos a presentar el 29 de septiembre a las 17 horas, cuyas coordenadas luego se las vamos a compartir, que es la gestión efectiva de la enseñanza inclusiva. Algunos de los ejes sustanciales que nosotros queremos compartir junto a ustedes y que forman parte de esta nueva pedagogía para una formación docente innovadora, tiene que ver con que todos estos libros están pensados con un gran rigor académico, pedagógico y metodológico para realmente pensar en un nuevo marco formativo que tiene una base fundamental en la inclusión y en la efectividad. Inclusión en el conocimiento y efectividad en términos de que todos pueden aprender y todos pueden aprender óptimamente. Es una biblioteca en la cual nos centramos en brindar determinados marcos conceptuales, estratégicos, para distintos estamentos del sistema educativo, en lo que hace la política pública nacional, a nivel política pública estatal y también privada, en donde se brindarán estos marcos a docentes, directivos, supervisores y también funcionarios que tienen que tomar decisiones para lo que implica la transformación de la educación a nivel global. Y en este sentido, este modelo inclusivo y efectivo se sienta fundamentalmente en el desarrollo de capacidades para que todos sepamos hacer conciencia y con conciencia. El contexto institucional sobre la cual de alguna manera se base esta biblioteca de innovación y formación docente tiene que ver con que ya en el año 2012, desde el Departamento de Educación de la UCA, iniciamos un profundo vínculo con el ALBERNO, como les decía anteriormente, esta institución de educación superior de los Estados Unidos, que forma desde la década del 70 maestros profesionales y que es un caso paradigmático citado por muchos investigadores del mundo como un muy buen modelo de formación de buenos maestros. Y esta propuesta que nosotros presentamos en toda nuestra colección, ustedes van a ver que toda la biblioteca de innovación y formación docente de Capeluz y de la UCA pone el acento en este modelo y esto creo que es una innovación. Es una innovación porque de alguna manera estamos buscando justamente perfeccionar y profesionalizar, como les decía recién, a los distintos actores del sistema educativo. Y desde el año pasado hemos logrado tener este vínculo de cooperación académica con la editorial Capeluz, que gentilmente puede poner al servicio esta capacidad de editar material que permita que podamos hacer una transferencia integradora para todos aquellos que quieran formar parte de este ecosistema de lo que es la educación inclusiva y efectiva. Y es significativa esta biblioteca, porque todos ustedes saben que a nivel global el tema de la identidad docente sigue recuestionándose sistemáticamente y pasa por etapas de muchas transformaciones. Por eso nosotros creemos que este enfoque sobre la formación docente es clave y por eso nos hemos inspirado en el Albarno College. Y además es muy importante que sepamos también que nuestro marco nacional, como pasa en otros países, pero hoy particularmente en la Argentina ya tenemos un marco resolutivo federal que pone el acento fundamentalmente en la reforma de los planes de formación docente, con un basamento fuerte en las capacidades que nosotros llamamos aptitudes, porque son prácticamente sinónimos, en este sentido más profundo de superar antiguas dicotomías entre lo que es la teoría y la práctica, porque creemos fundamentalmente en este marco y en esta biblioteca, y ustedes así lo van a observar a través de la lectura de los distintos libros, que el conocimiento es inseparable de su aplicación. De alguna manera lo que vamos a hacer es, en todos estos libros, establecer fuertes marcos teóricos de actuación que vayan acompañados también de estrategias metodológicas que permitan definitivamente poder cambiar la práctica del aula. Este libro que vamos a presentar hoy, particularmente La Supervisión Educativa en un Mundo Cambiante, sienta las bases para redefinir el rol de supervisor en el marco de modelo de inclusión y efectividad. Las autoras, como ya lo hemos dicho, Inés Aguerrondo y Rosana San Pedro, han hecho un esfuerzo significativo por tratar de presentar cambios fuertes que hoy siguen todavía prevaleciendo en varios países del norte y que resultan ser experiencias muy interesantes para poder también traerlas y ponerlas en discusión con la realidad del contexto latinoamericano. Es un libro que, como lo van a detallar mucho más claramente que yo, nuestros invitados especiales y los académicos Serafín Antunes y Paula Pogré, son libros que van a sugerir herramientas muy concretas de gestión territorial para poder colaborar con la mejora de la calidad y del servicio. Y vamos también a aprovechar este espacio, que hay tantas personas que nos están escuchando, esta audiencia tan rica, tan amplia y tan variada, para contarles que el año que viene vamos a lanzar otro libro, el cuarto libro de la Biblioteca de Innovación y Formación Docente, que se va a titular Claves para renovar la identidad docente. Aprendizaje inclusivo y efectivo, ¿cómo se logra? Aquí van a participar Ezequiel Gómez Caride, Magdalena Cardoner, Ema Diodati, Andrés Peregal, Isabel Salinas, Miriam Gómez, Ana María Dabadíe, Inés Agarrondo y Carlos Torrendel, que trabajan en el marco del Departamento de Educación. Y este libro lo que hace es proponer claves en donde el énfasis va a estar puesto fundamentalmente en señalar cuáles son aquellos indicadores que en clave del modelo AIE permiten garantizar una buena práctica docente. Con lo cual esa renovación de la práctica docente va a estar centrada en aptitudes, con una nueva mirada sobre la evaluación, con una tecnología que sistemáticamente va a estar al servicio de la enseñanza, con una tutoría personalizada que permite que todos los estudiantes puedan aprender óptimamente, y agrego que además sean felices, capacidad para poder preparar adecuadamente una clase, y las claras definiciones de lo que se entiende por una buena práctica van a ser los hilos conductores centrales que se van a desarrollar a lo largo de este libro, y estos libros por supuesto los van a conseguir ahora en formato en nuestra tienda virtual con la página que es htpscapeluz.publica.la. Hecha esta presentación voy a dejar de compartir pantalla, y entonces sí ahora voy a presentarles a nuestros comentaristas académicos Serafín Antunes y Paula Pogré. Me ha sido muy difícil hacer una síntesis de los antecedentes profesionales que tienen Serafín y Paula, con lo cual voy a hacer una lectura que es bastante acotada, pero lo suficientemente significativa, si bien todos ustedes lo conocen, me parece que es importante poder rescatar algunas cuestiones de su biografía. Serafín Antunes es catedrático del Departamento de Didáctica y Organización Educativa en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Ha ejercido como maestro, es director adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación. Asimismo ha dirigido más de 20 tesis, participó en múltiples acciones formativas, congresos, proyectos nacionales e internacionales de capacitación docente, de capacitación directiva, y también ha capacitado supervisores, autor de varios libros de su especialidad, y quiero confesarles, como le dije a Serafín, cuando tuve esta oportunidad, gracias al contacto de Inés, de poder enviarle distintos mails de intercambio para poder organizar esta presentación, que hace más de dos décadas y media yo aprendí a elaborar un proyecto educativo de centro con el libro de proyecto educativo de centro de Serafín Antunes, que sigue siendo hoy de uso en la bibliografía obligatoria de la Cátedra de Didáctica y Currículum que tengo a cargo en la universidad. Paula Pogrés, doctora cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde hace más de 35 años, ha dividido su actividad entre la investigación, la docencia, la gestión y la consultoría, y de apoyo fundamentalmente a programas nacionales e internacionales en distintos países de América Latina. Es investigadora docente de la Universidad General Sarmiento, docente de posgrado en distintas universidades, y es consultora internacional de UNESCO. Y algo que es muy destacado e importante es que Paula, desde 1994, está vinculada al Proyecto Cero de Harvard, y a su vez ha sido también una de las mentoras del grupo Latitude de Harvard, que trabajan mucho lo que es enseñanza para la comprensión, y que ha sido una de las fuentes inspiradoras que nosotros también hemos tomado como modélicas para lo que tiene que ver con el modelo de inclusión y efectividad. Los invito entonces a Serafín y a Paula que me puedan acompañar para poder entonces compartir este marco de las primeras preguntas inspiradoras para que ellos nos puedan ir orientando fundamentalmente a lo largo de esta presentación y rescatando ejes sustanciales del libro que hoy les vamos a presentar. Bueno, la primera pregunta es para Serafín. Serafín, te invitamos a que te podamos ver en la pantalla porque no te estamos viendo. Mientras Serafín aparece en la pantalla, si te parece, Paula, entonces, voy a hacerte a vos la primera pregunta. Tanto Inés como Rosana se han preocupado mucho a lo largo de la obra por tratar de rescatar fundamentalmente la figura del supervisor, esta figura del supervisor que cambia el ángulo de la mirada de lo que actualmente sucedía y ocurría en el sistema formal actual, y ellas dicen que el supervisor es la figura que puede transformarse en un motor de cambio, no solamente en la República Argentina, sino también en América Latina, vinculada específicamente a lo que tiene que ver con la renovación educativa. ¿Qué nos podés decir al respecto, Paula? Sí, antes que nada, buenas tardes a todas y a todos, y realmente es un placer poder acompañar la presentación de este libro. Me parece súper interesante que nos hagas estas preguntas y no contar lo que dice el libro, porque lo primero que queremos hacer es invitar a todos y a todas a realmente acercarse al libro y leerlo. Yo creo que América Latina, si hay algo que caracteriza a nuestros países en los últimos 30 años, es un esfuerzo de transformación de los sistemas educativos con una mirada de mejora continua. Y esto, sin duda, si miramos todos nuestros países, vino unido a la ampliación de la cobertura en educación, junto con leyes que promovieron la obligatoriedad de todo el sistema de educación básica. Y esa ampliación, sin duda, hizo una visibilización de una enorme heterogeneidad, con algo que aparece y que vos planteaste en la apertura, que es el desafío de pensar qué significa una educación de calidad y cómo la logramos. Creo que una de las cosas que aprendimos en estos años es que no hay calidad sin inclusión. Y que la inclusión tiene que ver con esta posibilidad de aprender y participar activamente en el sistema educativo. No simplemente la condición de acceso, sino la posibilidad de ser un miembro activo de estas comunidades. Y ahí es donde me parece que las autoras ponen un lugar central e importante al lugar de la supervisión o de la inspección. Lo llamamos de distintas maneras en nuestros países. ¿Por qué? Porque muchos hemos discutido también en los últimos 30 años si la posibilidad de estos procesos de transformación son la discusión acerca de las reformas bottom-up o top-down, y entender que justamente lo que se dan son procesos de hibridación, como dice García Canclini, en los procesos entre las políticas y lo que pasa cotidianamente en las escuelas. Y ahí me parece que justamente los supervisores, tal como plantean las autoras, tienen un lugar que, vamos a llamarlo no muy académicamente, un lugar de bisagra fundamental. ¿De bisagra fundamental? ¿Por qué? Porque la docencia es una actividad de un colectivo, porque es una práctica social compleja, y porque tal como señalan Inés y Rosana, hay una profesión que se va desarrollando y va desarrollando un capital, que lo podemos llamar un capital profesional, como lo llaman las autoras. Y ahí entonces, me parece que en esta nueva mirada de la función del supervisor, una de las cuestiones más interesantes es cómo ellas articulan la función del acompañamiento, de la orientación, también con la función de seguimiento, de control y de auditoría, que implica una responsabilidad de aseguramiento, de esta calidad entendida como calidad indisoluble del lugar de la inclusión. Entonces ahí me parece que por mucho tiempo se puso también como en una tensión, si el lugar del supervisor es el lugar del control o el lugar del acompañamiento, y creo que ellas encuentran un equilibrio interesante cuando le dan a este supervisor el lugar del acompañamiento y la orientación, pero también esta responsabilidad y ética y política de defensa del derecho de todos a aprender y desde la justicia educativa, con una mirada que al articular esta idea, tanto de orientación como de aseguramiento, nos ayuda a todos, sea el lugar que estemos dentro de esta profesión docente, a tener una mirada más amplia de lo que significan los procesos de evaluación. Que los procesos de evaluación combinan estas dos cuestiones, combinan la orientación, pero también combinan la responsabilidad por el aseguramiento de aquello que nos proponemos en las políticas educativas, como los desafíos de la educación pública en nuestros países. Así que, bueno, me parece que esta perspectiva trasciende la mirada de, solo pensarlo en el contexto de la Argentina, me parece que recorriendo los países y sabiendo quienes nos acompañan hoy, de muchos de nuestros países de América Latina, seguramente todos se sentirán un poco identificados en entender por qué entonces la función de la supervisión es clave cuando pensamos en los procesos de transformación y de mejora de nuestros sistemas educativos. Bueno, sumamente interesante, Paula, tu aporte y la verdad que me quedó pensando en esta última frase que decís, y que creo que está muy presente a lo largo del desarrollo del libro, y que tiene que ver justamente con modificar esta mirada tradicional del sistema más regulatorio y del control efectivo de normas, a un sistema que permita de alguna manera traccionar otras prácticas, y por eso vos haces referencia que no solamente es algo inherente a una demanda propia a nivel local, sino también compartido por otros varios países de América Latina. Súper claro. Serafín, buenas tardes, ahí lo estamos viendo. Bueno, por fin. Es enorme. Por fin. Aquí estamos. Fue consecuencia de mi impericia en estos manejos tan sofisticados. Pues muy buenas tardes. Gracias por abreviar, y voy directamente primero a agradecer la oportunidad que me habéis brindado para participar en este acto de presentación, sin duda hecho jubiloso, y por lo tanto la felicitación a las autoras cuyo título del libro no reiteraré por no alargarme. Y gracias también por ofrecerme la oportunidad de compartir este espacio de reflexión, de trabajo con las personas que nos están siguiendo. Antes de responder a la pregunta que hiciste, y de modo, yo creo que preliminar, es conveniente destacar dos o tres cosas. Consumiré un minuto. Primero, el mérito en el abordaje del tema. Se hizo de modo muy completo. Escribir sobre supervisión supone prestar atención a múltiples facetas, temáticas, y obliga a descazar otras, ¿verdad? Y el libro aborda muchas de ellas que las autoras seleccionan como más relevantes de acuerdo con el título de la obra. Si los descriptores son supervisión, mundo cambiante, redefinición del rol y marco del modelo, aprendizaje inclusivo y efectivo, repasan, revisan, el hilo conductor tiene que ver con esos descriptores. El libro está muy bien escrito, al leerlo no se produce eso que las propias autoras denominan quiebre comunicacional. No hay quiebre porque no hubo exceso de abstracción, no hubo excesiva certeza en las propuestas de las autoras, nuestra profesión se mueve siempre en un marco de incertidumbres, las autoras no son dogmáticas, ni tampoco se produjo el quiebre por idolatría a sí mismas como autoras, ni por violencia o trato poco diferente con colegas o con las personas lectoras. Tanto eso yo creo que es un mérito que merece la pena, más allá del contenido en sí mismo de las temáticas del libro, destacarlo. La obra también está ilustrada con muchos ejemplos, ejemplos que son claros, siempre pertinentes, hay profusión de tablas, cuadros clarificadores, organizadores comparativos y además sostienen sus propuestas y sus reflexiones en un fundamento teórico que es robusto y que es pertinente, bien manejado. Las fuentes que emplean sugerirán sin duda a quienes lean el libro pues el afán, el deseo de saber más, de profundizar, consultándolas y yo creo que la compilación de esas fuentes pueden constituir un excelente repositorio de recursos a quienes quieran acceder y a quienes deseen profundizar. Y yendo ya a las preguntas en concreto, yo quisiera destacar, me preguntas por los retos, uno, que yo deduzco, es el reto de avanzar decididamente en el tránsito hacia la mejora en el rol supervisor. Ya se dijo, yo tenía preparada la misma metáfora por parte de Paula, que la supervisión constituye para mí una pieza necesaria para promover, para implementar procesos de mejora y que debe concebirse como un servicio de apoyo externo a la escuela. Un servicio que es fundamental por el lugar estratégico que ocupa en la estructura educativa en la estructura de los sistemas educativos de cualquier país. Es el eje de la bisagra que vincula a las dos alas del artefacto. Una de las alas son las escuelas, la otra, pues las instituciones que corresponden a las autoridades educativas. Y ahí entre medio está ese eje que conviene que esté bien aceitado, bien lubrificado, que no chirríe el mecanismo, que facilite el funcionamiento, evitando distancias, facilitando sinergias, aumentando el conocimiento recíproco entre las dos partes. De hecho, las autoras nos hablan de eso mismo, designando la supervisión como capa mediadora. También muy ilustrativo el ejemplo. Y ese tránsito supone pasar de procesos de supervisión, conocimiento superficial de la escuela, distanciado, por encima, desde fuera, que pone el énfasis en el control burocrático y administrativo, a incorporar procesos de inspección. Eso supone conocimiento próximo, desde dentro, visión profunda, en común con docentes y personal directivo. O sea, un conocimiento ya contextualizado, considerando todo tipo de factores propias del contexto de la instancia particular de cada escenario. Condiciones, disponibilidades, restricciones. Y desde ahí, explorar e involucrarse en las propuestas del modelo que comporta el enfoque de aprendizaje inclusivo y efectivo. Transitar hacia la idea de un servicio que pone el énfasis en el juicio crítico, formativo, compartido con docentes y directivos y en la ayuda y en la asesoría. Yo entiendo la asesoría y coincido con los planteamientos de las autoras como un proceso de acompañamiento sostenido y que tiene estas características. que es un proceso consencido, es decir, aceptado por ambas partes, quien acompaña y quien es acompañado. Por lo tanto, no está impuesto, es un acompañamiento negociado. Segunda característica, consencido, separando la proposición del sustantivo, es decir, orientado en una dirección, objetivos claros, acordados por ambas partes, no difusos, no improvisados. O sea, proceso consentido, consentido y consentimiento. Es decir, un acompañamiento que incorpora una disposición emocional positiva hacia la empatía, el afecto, el respeto profesional, el respeto personal ante quienes intervienen. Y antes de todo, las autoras nos proponen la necesidad, entre otras cosas, de mejorar, de revisar el modelo de supervisión de cada país. Ya no hablamos de identidad, estatus, funciones, roles, sistemas de acceso, de cese, sino sobre todo enfatizando dentro de ese modelo en la importancia de revisar procesos de formación y capacitación de ese colectivo profesional. Es decir, destacan a lo largo del libro y justifican las aptitudes y a la vez las competencias que consideran prioritarias quienes deberían tener, quienes se dedican a estos quehaceres. Y nos plantean y se puede inferir de lo que nos proponen, la necesidad de un compromiso personal con el desarrollo profesional continuo. O sea, ser capaz de diseñar y comprometerse con ese objetivo. Y para eso nos dan guías. Plantean fases, procesos, momentos, orientadores bien fundamentados. y se trata y se trata de una capacitación personal y colectiva que resulta imprescindible si queremos que esas personas que supervisan sean personas que tienen credibilidad y que sean agentes efectivos de calidad. y un segundo aspecto es que dentro de esas aptitudes destacan mucho y dan buenas pistas en relación con un segundo reto, la gestión de la información. Una tarea común y aceptada en todos los contextos es el rol de enlace entre la escuela, las autoridades educativas y ponen el énfasis en la cautela en los procesos de comunicación oral, escrita, digital, nos hablan de, por ejemplo, de la visita virtual que elimina distancias, que optimiza tiempos y se pone de manifiesto la importancia que tiene para quienes desempeñan tareas de supervisor poseer competencias como si hablamos de procesos de comunicación ser capaz de pedir las cosas a los demás educadamente. El supervisor se dé cuenta o no siempre está haciendo requerimientos pues si hay que pedir hay que saber pedir las cosas de negociar de manifestar afecto de comunicarse con los demás de forma adecuada de disculparse de admitir la ignorancia de dar las gracias de situarse en el lugar de los demás de controlar las emociones y todos son habilidades sociales imprescindibles para nuestros supervisores y supervisoras. Y último minuto el esfuerzo no creo que es esfuerzo porque son pues académicas que no necesitan hacerlo a la hora de mostrar su conceptualización sobre la noción de calidad. La llevan no tanto a la dimensión o la visión de calidad ser mejor que los demás excelé que dirían los franceses mejor que los otros no se trata de hacer las cosas mejor que los demás sino mejor que lo hacíamos ayer. por ahí va la cosa no comparación con los demás sino con nosotros mismos y eso tiene que ver con procesos de diagnóstico que ellas plantean y que seguramente podemos hablar un poco más adelante. Pues por ahora esto es todo respecto a la primera pregunta. La profunda descripción que hace sobre estos temas sustanciales y me quedo pensando en esto que usted ha dicho y que es muy claro en el libro en cuanto a la demanda de profesionalización de el rol de los supervisores de cara a los profundos cambios que se están generando hoy en el sistema educativo y claramente en la escuela. Esta escuela que hoy tiene que aprender a recrearse críticamente con sentido formativo en función a todos estos cambios y en este sentido la preponderancia que tiene y usted resaltaba las distintas capacidades aptitudes que se tienen que formar en los supervisores. Y siguiendo con el contenido central del libro Paula yo te pediría y esta pregunta creo que la podemos compartir o sea que podemos Paula la podés contestar primero vos y después puedes seguir ser afín y podemos continuar el diálogo pero de cara a este nuevo rol a estos nuevos retos que tienen los supervisores si ustedes podrían destacar al menos tres ideas que consideren que verdaderamente son las más innovadoras en lo que hace a la nueva gestión de la función de la supervisión vinculado específicamente a nuestro modelo de aprendizaje inclusivo efectivo que está también desarrollado armónicamente les diría en este libro La supervisión educativa en un mundo cambiante te escuchamos Paula Sí creo efectivamente y volviendo a situarme en la primera pregunta que es mirándolo en una perspectiva no solo de la Argentina sino de América Latina sabemos que en nuestros países hemos tenido digamos siempre una atención o distintas modelos descentralización y descentralización y ya sea en modelos más centralizados o menos centralizados creo que ellas rescatan esta mirada del supervisor en este trabajo colaborativo con los directivos y en esta búsqueda de una autonomía acompañada me parece que en la línea de pensar a la docencia como una profesión que va construyendo un capital profesional pero que al mismo tiempo de construir ese capital profesional forma parte de un colectivo pensar en supervisor en esta búsqueda de un trabajo con los directivos que contribuya a la profesionalización de los directivos que le agrega como una podríamos decir una nueva dimensión al rol cuando pensamos en la tarea más habitual de la supervisión en general lo vemos como más ligado a ser el representante de los organismos de conducción de los sistemas educativos y de alguna manera en esto que yo planteaba de este equilibrio entre acompañamiento y aseguramiento de la calidad en realidad ponerlo en este lugar de contribuir a la profesionalización de los directivos me parece que es una cuestión clave porque muestra también su lugar de modelización del tipo de trabajo que esperamos que suceda en el trabajo colaborativo dentro de las escuelas y si tuviera que identificar tres ideas fuerza la primera cuestión que me parece un enorme hallazgo del libro no sé si es una idea fuerza pero si es un hallazgo es la posibilidad de mostrar con ejemplos concretos lo que podríamos llamar la bajada a la tarea específica de los supervisores de las cinco aptitudes que son la conceptualización el diagnóstico la gestión efectiva la comunicación la interacción intuitiva el modo en que pueden explicar estas cinco aptitudes pero puestos como son los zapatos de los supervisores me parece realmente muy interesante y muy útil para cualquiera que lo lea sea alguien que es un supervisor o cualquiera de los que trabajamos en los distintos lugares dentro del sistema educativo por otra parte también me parece muy interesante cuando toman la idea de las palancas del cambio y también las vuelven a repensar desde este lugar de la clave de la tarea de los supervisores y las supervisoras no es ya solo una cuestión más conceptual acerca de estas palancas del cambio sino bueno puestas en el cuerpo de esta función cómo juegan estas palancas del cambio y para mí quizás lo más interesante que podría decir tiene la propuesta es que con todas estas cuestiones las autoras son muy precisas y muy específicas de la función de la supervisión de la tarea del supervisor y las supervisoras sin desdibujar la complejidad de los procesos educativos es muy difícil poder al mismo tiempo ser muy específicas muy concretas muy claras pero sin desdibujar la enorme complejidad de las tareas educativas y del mundo y de los desafíos de los procesos educativos entonces esta conjunción entre rigurosidad y especificidad sin desconocer la complejidad me parece que es otro de los grandes hallazgos del libro Serafín gracias Paula lo estamos escuchando ahora sí bueno pues disculpad mira las tres ideas fuerza hay muchas pero yo pondría el énfasis en las que sigue en primer lugar plantear que esos procesos de supervisión que se proponen desde un enfoque inclusivo y efectivo requiere necesariamente de la revisión y a veces de cambios que a veces deberán ser profundos en los modelos didácticos y a la vez considerar las variables organizativas que los van a poder hacer posibles me refiero revisar concepciones y prácticas profesionales en relación con los agrupamientos de los estudiantes con el uso de los espacios con el uso del tiempo y la forma de concebirlo todo ello de manera flexible las autoras hacen referencia a esto que les comento el modelo organizativo de una escuela condiciona el modelo didáctico más que al revés en segundo lugar otra idea fuerza es concebir la zona escolar de supervisión como un espacio de intervención que agrupa distintas escuelas y con la idea de procurar que crezcan todas ellas hablan de la metáfora de un jardín donde hay flores de diversas especies y entiendo yo en distintos periodos de crecimiento o sea esa heterogeneidad de escuelas que están en una zona de supervisión merece la pena que se les dé asistencia en función de lo que precisan en función de qué les diferencia no es lo mismo en función de la tipología pues una urbana metropolitana de gran tamaño que una rural que una multigrado los años de arraigo que hay en una escuela o en otra del equipo docente la experiencia de la directora la cultura predominante y en esa línea de ampliar el espectro no tanto la escuela como foco único sino la zona escolar nos proponen las comunidades de práctica profesional ahí también aunque nos lo proponen y nos lo explican y queda muy claro yo creo que hay que enfatizar en esa idea fuerza y profundizar entre todos en ella es decir promoviendo que las escuelas de la misma zona avancen todas desde luego de forma irregular dispareja pero que ninguna se quede atrás y finalmente otra idea que quiero destacar es que a la hora de los procesos de diagnóstico a menudo se desconsideran los datos las informaciones de carácter cuantitativo que poseemos poseemos datos todo proceso de diagnóstico requiere de recabar datos y luego vamos a ver cómo los interpretamos y lo que fuere en estos procesos de autodiagnóstico que generalmente tienen un enfoque cualitativo no hay que desconsiderar todo lo que son datos que tienen que ver con lo cuantitativo me refiero a estadísticas números ratios tasas de abandono de absentismo de aprobación y reprobación de reuniones con las familias son informaciones que a menudo ya se tienen en la escuela y están registradas en archivos entre otras cosas porque las solicitan instancias superiores dentro de una memoria de gestión cada final de ejercicio de ciclo escolar el informe de gestión y ahí a veces aparecen estadísticas datos diagramas de barras porcentajes que al final todo eso se compila y acaba en un dosier que servirá de adorno en la oficina de la directora en vistosos y nutridos anaqueles para enseñar a los visitantes la gestión de los números los números hablan si sabemos preguntarles tenemos los datos pero de nada nos sirven para orientar la toma de decisiones si no sabemos analizarlos si no nos preguntamos los porqués sus causas esta sería una tercera que me tiene bien creo que es pertinente a destacar gracias Gabriela gracias a usted Serafín la verdad que es sumamente rico el poder que han tenido de detectar estos tres ejes que son de una profunda riqueza y que de verdad despiertan una innovación interesante a la hora de hacer estos replanteos en términos de los retos que se plantean en este nuevo rol de gestión de la supervisión y creo que a pesar de que cada uno ha podido hacer foco en tres aportes sustanciales del libro distintos me quedo pensando en que algunos de esos comunes denominadores ambos lo han mencionado de distinta manera de alguna manera Serafín hacía referencia que los modelos organizativos condicionan los modelos didácticos me encanta esta generalización porque definitivamente es así generalmente cuando uno hace reformas o hace propuestas de cambio en los distintos estamentos del sistema no tiene en cuenta que la cosa no pasa por modificar planes y programas de estudio sino que la cosa pasa fundamentalmente también por pensar en esto de los cambios en los modelos organizacionales sobre los que vas a la práctica que Paula tomás como uno de los indicadores importantes de esta innovación que presenta el libro lo que tiene que ver con esta gran capacidad que tanto Inés como Rosana han tenido para poder detectar la profundidad en lo que implica pensar ese rol a la luz de las aptitudes de formación ¿no? y ambos coincidieron en la importancia que tiene el uso de datos y el uso fundamentalmente de elementos que le permitan a ese supervisor ser como una acompañante del camino de directivos y docentes para modificar mejorar conjuntamente la gestión institucional y no simplemente sentarse en una mirada más regulatoria de cumplimiento normativo para finalizar y entonces poder comenzar o integrar en nuestro diálogo a las autoras a Inésia y a Rosana les dejo unos minutitos a cada uno para que puedan tal vez libremente hacer un aporte que les parezca que es significativo y enriquecedor antes de finalizar con sus intervenciones en esta primera parte de la presentación ¿Paula? Sí, creo que justamente coincido con Serafín además en esta idea que permea el libro de que pensar esta nueva función del supervisor y pensar ya no solo en la unidad de la escuela sino pensar en el conjunto de las escuelas en todo momento en esto que planteaba de que no oculta la complejidad tampoco oculta la diversidad y entonces en ese sentido creo que también hace una línea de ruptura de pensar a un supervisor que acompaña a las escuelas en sus propios procesos en sus diferencias pero con claras metas de mejora con claras metas de profesionalización con claras metas de poder utilizar la información disponible para hacerse nuevas preguntas y buenas preguntas que realmente articulen esta función de acompañamiento y al mismo tiempo de aseguramiento de la calidad entonces en ese sentido creo que justamente a lo largo del libro se va viendo un lugar diferente de la posibilidad de este supervisor como un agente como vos planteabas al principio como un posible agente de acompañamiento de la transformación reubicándose y poniéndose al lado de los otros actores de los sistemas educativos y eso me parece que es sumamente valioso yo únicamente por añadir claro la la faceta la dimensión que puede tener quienes supervisan como agentes de formación permanente en las escuelas es decir a menudo se ha dejado la formación permanente en manos no sabemos de quiénes nosotros sabemos que poco o mucho supervisores y supervisoras visitan las escuelas y son tal vez las únicas personas dentro de los sistemas educativos que tienen contacto directo con los salones de clase con las salas de reuniones de los profesores con las directoras pero quién mejor que ellos y ellas para comprobar la transferencia de la formación permanente que van recibiendo los profes a sus prácticas cotidianas quién evalúa la eficacia de la formación permanente me refiero a la transferencia bueno pues o va alguien in situ a verlo o tiene datos o tiene indicios o tiene evidencias y eso queda sin evaluar y en segundo en segundo lugar también si además se entiende la acción supervisora dentro de una zona escolar la gran oportunidad que tienen quienes supervisan de vincular a directores y directoras de esa misma zona y constituir ahí realmente una comunidad de aprendizaje una comunidad mejor dicho de práctica profesional yo las experiencias que conozco en este sentido son todas altamente provechosas y finalmente un poco el esquema del libro parte de unos propósitos va a un fundamento requiere buenas fuentes reflexiona sobre ellas dialoga con esas fuentes elabora propuestas pero no se queda meramente en el enunciado sino que detiene se detiene desciende a ejemplos a pasos a secuencias que puede parecer muy nomotético muy normativo pero no hay que facilitar los procesos cuando decimos que hay que llevarlos a cabo dar indicaciones dar sugerencias en un marco desde luego de incertidumbre porque todos los que nos dedicamos a esta bendita profesión sabemos que vamos a jubilarnos con más incertidumbre seguramente que cuando debutamos por lo tanto lo que hacemos modestamente es aproximarnos a esas soluciones que andamos buscando pero desconfiando de quienes nos dicen la solución es esta y este es el camino porque quien nos dice eso o es una persona malvada o no conoce bien el mundo de la educación yo creo que las autoras superan todos estos inconvenientes y nos plantean pues un libro yo creo que muy apetecible gracias a ambos yo creo que tanto Inés como Rosana quienes invito a que puedan sumarse a esta mesa de presentación de su libro tienen que estar muy contentas por lo que ambos han señalado y me quedo pensando tanto Paula traes esto tan importante como idea innovadora del libro también de trabajar juntos y de alguna manera coincide con Serafín cuando hace referencia que es necesario pensar en una comunidad orgánica de aprendizaje en donde no sean supervisores docentes y directivos sino que sea una comunidad real que permita la transformación que las autoras promueven dentro de lo que es el desarrollo de este libro entonces ahora sí hola Rosana ¿cómo estás? hola ¿cómo están? la verdad que emocionada con las palabras tanto de Paula como de Serafín hola Inés yo para dar continuidad si les parece voy a presentar voy a hacer una síntesis muy escueta de los antecedentes profesionales tanto de Rosana como de Inés a quienes conozco personalmente Rosana es magíster en Tecnologías Aplicadas de la Universidad Autónoma de Barcelona es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Buenos Aires ha desempeñado un cargo también en la función pública en el nivel superior en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires porque ha sido capacitadora inclusive no solo de directivos sino también de supervisores es profesora en los posgrados de la Universidad de Vitela de San Andrés y de Hort es profesora de gestión educativa en los ciclos de articulación del Departamento de Educación tanto del Profesorado Superior como la Licenciatura en Dirección y Supervisión Educativa y allí Rosana ha logrado realmente en la práctica de aula modificar de alguna manera las prescripciones que se tienen desde el punto de vista curricular para transformarlo justamente en una mirada de la supervisión vinculada a las aptitudes que en parte es lo que se desarrolla en el libro y además es coordinadora pedagógico regional en el programa Sportic de la Fundación CES tiene una gran capacidad para trabajar en equipo así que la conozco dentro de todo lo que ella hace en el Departamento de Educación y de verdad ha logrado ponderar esto que tiene que ver con su materia que es gestión educativa tratando de pensarlo a la luz de esta nueva dinámica del aprendizaje inclusivo y efectivo y qué decirles de Inés Agarrondo qué decirles de Inés Agarrondo si yo tuviera que buscar algún sinónimo les diría que Inés tiene una profunda capacidad para simplificar procesos técnicos que tienen una enorme complejidad y permitirnos que sean tan simples y tan accesibles que hace que sea posible que hoy podamos estar hablando de esto del modelo de inclusión y de efectividad porque de alguna manera fue quien de alguna manera fue quien nos condujo y fue un poco mentora dentro del Departamento de Educación para que podamos estar hoy todos juntos compartiendo esta segunda obra de la Editorial Capeluz Inés es socióloga de la UCA con diploma de honor tiene estudios de posgrado en planificación educativa y en política social ha sido subsecretaria de programación en educativa en el Ministerio de Educación Ministerio Nacional en el que estuvo como asesora técnica por más de 30 años es especialista en planificación educativa y en gestión de reformas e innovación educativa pero además de ser especialista tiene como esto que les decía anteriormente esta capacidad de hacer que eso sea posible ¿sí? y esto es muy importante realmente es un gran valor consultora de organismos internacionales de OCDEVID Banco Mundial IPI UNESCO UNICEF investigadora y autora de varios libros de su especialidad y también artículos científicos profesora de las maestrías de Ditella y San Andrés y es coordinadora de la universidad perdón y es ex coordinadora del área de innovación del departamento de educación pero no la dejamos que se vaya Inés sigue realmente brindándonos estas ideas que nos han permitido y nos han despertado nos han permitido acercarnos al alberno y por otro lado nos han permitido gestionar un cambio en lo que es la estructura organizativa haciendo referencia a esto que decía Serafín y esa estructura organizativa diferencial es lo que también ha permitido con un equipo humano que trabaja con una comunidad digamos de aprendizaje para que podamos hacer posible todas estas proyecciones entonces yo si les parece lo que he pensado es que Rosana nos puedas contar sintéticamente o que te tomes tu tiempo tenés unos 5 minutos para contarnos cómo fue un poco la trastienda de la elaboración de este libro y después le vamos a dejar un lugar a Inés para que también nos pueda compartir las ideas sustanciales respecto al impacto que siente que este libro tiene en lo que hace a su trayectoria profesional y que nos ayude a ir estableciendo el cierre del evento así que Rosana te escuchamos gracias Gabriela yo primero quería agradecer fundamentalmente a Inés por invitarme a este desafío en realidad es un desafío escribir un libro hacia un actor digamos tan importante para nosotras y tan importante en realidad en el sistema educativo como un fuerte generador y posibilitador por lo tanto mi agradecimiento hacia ella a la UCA que eligió un modelo y apostó por un modelo y que se está consolidando que da lugar a seguir pensando y a seguir trabajando sobre ese modelo en el departamento de educación que vos dirigís la verdad que da un espacio a eso a Paula y a Serafín inmensos agradecimientos por las palabras por la lectura atenta por esa posibilidad de mirar y de escucharlos y ver el libro de lo que ustedes destacaron enriquecido con sus palabras la verdad que y a todos los que participan y nos están y están con nosotros colegas amigos alumnos que siempre dan ese espacio para repensar y para a los tesistas que también a veces eligen estos temas que nos interesan tanto pero como vos decías escribir no es solo una idea es también encontrar una forma de trabajo y esa forma de trabajo se vuelve y se volvió en ese hacer pensar y volver a hacer y volver a pensar una parte que también se puede visualizar como destacaron en el libro encontrar esa rutina productiva encontrar esa forma y tal tal es así que como vos decías en esa cocina empezamos un martes diciendo y haciendo un esquema recopilando capacitaciones intercambios que me dan documentos ideas armamos el índice contentas todo un cronograma de tareas y en dos meses con todo lo que había podíamos dos meses tres meses para revisar resultó que hicimos el índice nos quedamos para los martes para debatir y iluminar y revisar y ver armamos el primer capítulo hicimos la primera rueda para para chiquear para retroalimentar como forma de trabajo y ya cuando seguimos avanzando pero cuando llegaba la retroalimentación apareció otra posibilidad y un debate muy fuerte que nos llevó más tiempo y armamos otro índice y ya empezó a crearse otra forma empezó a enriquecerse empezó a hacer ideas los martes seguro encontrarnos e intercambiar mails correos con producciones con revisiones con idas y con venidas para para poder dar marcha a ese producto los martes igual eran para encontrar ideas para para intercambiar para revisar para poder decir no esto no esto sí esto esto lo puse desde acá no para fundamentar bien bien enriquecido y con la decisión que la máquina de Inés sea realmente la que iba a tener cuando decíamos ya está en ese en ese lugar ya está y después las otras copias podíamos reorganizarlas de otra manera ¿por qué les cuento esto? porque tan era otro índice había que buscar en un momento en un momento unos martes se estuvieron estuvimos ocupadas no nos encontramos era nuestra rutina productiva y yo ahí quedé un poco como detenida si ya los compromisos ahí tardaban ahí Inés puso bien los puntos como otra forma de trabajo como otra forma de continuar la rutina de productiva otra vez nos encarrilamos y seguimos adelante con este índice que abrazábamos pero ¿por qué le digo lo de la máquina? en octubre fines de octubre se rompió el disco de de la máquina de Inés no confiamos y no pensamos en la nube con toda su potencialidad el martes fue ¿qué hacemos? ya no era intercambiar ideas fue ¿qué hacemos? y en ese hacer y en ese pensar como otra forma de trabajo recuperar los últimos correos con las últimas con los últimos intercambios recuperar algo porque el 80% del libro se había perdido recuperar algunos archivos que con todo el trabajo y con toda la búsqueda de técnicos se pudo lograr y nació otro libro porque hubo que escribir nació otro libro con el índice que teníamos elegido nació otro libro en ese libro ese nuevo libro ya estaba apoyado en la nube con toda su potencialidad no nos iba a volver a pasar y muy contentas en diciembre Inés siempre me enseñó hay que decantar y después volver a leer para ver qué dejamos qué agregamos qué ponemos y bueno sacamos algunas cosas que quedarán para otras para otros momentos pero muy contentas en mí siempre brindamos que habíamos terminado este primer producto y contentas por lo que habíamos hecho contentas por leerlo nuevamente y releerlo y releerlo con la ayuda después de la editorial que también genera como otra especie de de producción lo cual esa fue la cocina interrupciones momentos trágicos pero vueltos a empezar que siempre enriquecían la propuesta así que estamos Rosana y antes de darle la palabra Inés ¿algún sentimiento profundo que a vos te haya generado digamos la producción de este libro? Sí mira yo estoy haciendo digamos estaba haciendo mi tesis doctoral que estaba planteando y a partir de indagar y enamorarme y pensar y recrear y generar la cambia hacia los supervisores inspectores porque sigo sosteniendo y sigo aprendizando y compartiendo con Inés que es son estos es actor de cambio y de posibilidad y productor de conocimiento y entonces pasé por varios estados imagínate decir qué más dónde cómo encontrar bueno esto no va no no me sale a poder decir qué lindo qué bueno estoy contenta con esto qué buena síntesis qué lindo Inés es decir la verdad que pasé por varias emociones y la verdad me quedo con la última la emoción de haberlo logrado de leerlo de volver a emocionarme cuando encuentro de poder volver a pensar porque es disparador como decían de ideas de repensar ejemplos y de repensar también con los estudiantes y las estudiantes qué les pasa a ellos bueno volver a firmar y dar alternativas y pensar con ellas y con ellas alternativas en realidad muchas emociones en conjunto y un lujo te digo sinceramente un lujo Inés es altamente generosa con el conocimiento es decir tomando un café ya estábamos pensando y estábamos y tiene esas preguntas absolutamente disparadoras de pensamiento que explotan la cabeza y te vas pensando diciendo bueno quiero volver a tomar el café para contarte desde otro lugar y a ver si vamos por ahí o vamos por allá la verdad que una instancia te diría escribir en poder generar ideas generar nuevos caminos pensar y repensar los ejemplos desde otro lugar ponernos en situación y decir ¿qué hago con todo esto? bueno vayamos por acá darles pistas y el último capítulo de repensarlo en realidad nos nos ayuda a a revisar otras cosas estoy en otro lugar ya para para gracias a esta experiencia que es una experiencia muy profunda es muy profunda cuando digo esta forma de trabajo no solo las ideas sino adquirir una forma de trabajo y poder buscar una rutina productiva es esto que en realidad también volcarlo en el libro te da una pista de cómo ir pensando y ir acompañando y en este hacer pensar volver a hacer volver a pensar en estos hacedores y pensadores que nos volvemos a la hora de la gestión Rosana y que además vas a tener ahora la posibilidad justamente de contar con tu propio libro y el DINES para poder seguir inspirando estudiantes porque había como una vacancia importante en materia editorial vinculada a un libro tan innovativo que le dé este espacio a los supervisores así que muchas gracias a veces se lo olvida al supervisor a veces en realidad se lo olvida como como este actor principal también en el sistema y como decía Paula y Serafín como esta como esa configuración es parte de de esa configuración no no es el que hay que avisarle porque si no no te deja entrar no es que hay que avisarle porque en realidad no no si no es parte de la comunidad y es parte de la comunidad de práctica pero también es parte de esa bisagra que marcaba tanto Paula como Serafín entre las voces y la política que implementa pero también recoge esas voces de lo que le está pasando a la escuela e impacta también en cómo se piensa las directivas y las posibilidades de ahí también está su potencia y su posibilidad de cambio ¿no? de acompañamiento y de cambio y entonces como vos decís vacancias es que no siempre se lo se lo considera y se lo acompaña hay algunas actitudes que están más trabajadas y tenemos hay mucha literatura pero nunca encontramos literaturas que recopilan como marcaba Paula y Serafín a veces el detalle lo que nos pasa en situación y nosotros tratamos y hablamos con ellos y con ellas para que nos cuenten bueno muchas gracias Rosana muy interesante lo que nos compartís Inés toda la audiencia es tuya y estamos ahora para escucharte bueno llegó el momento llegó el momento esperado porque tal como estuvo contando Rosana nosotros durante todo el año pasado este fue un proyecto que nos involucró mucho que tuvo sus altibajos y que bueno como ya dijo cuando se me rompió la computadora casi morimos o sea rompió el disco rígido terrible terrible bueno encontramos después gente que lo recuperó pero fue todo un parto así que bueno ahora tenemos esta realidad y yo quería contar algunas cuestiones de las razones personales por las cuales cuando Gabriela contó que estaba en el proyecto de esta biblioteca y dijo bueno va a haber que escribir porque va a haber que publicar cosas y va a querer tenemos que poner más bueno Inés ¿vos qué vas a escribir? yo sin dudar Gabriela vos estabas allí sin dudar dije yo voy a escribir sobre la supervisión porque para mí la supervisión ha sido históricamente un tema muy importante pero muy olvidado de hecho en América Latina no hay uso y costumbre de formación sistemática para los supervisores y pareciera que aquella parte del rol docente que empezó como un oficio y ahora se está profesionalizando todavía al supervisor no le llegó porque hay como procesos lentos de reforma dentro del sistema y yo entiendo bueno ustedes saben que yo ahora estoy hace rato con la lógica de la complejidad y soy una fanática de mirar el todo y hacer un análisis más amplio entonces lo que veo es que si uno analiza a lo largo de los últimos 40 o 50 años los esfuerzos muchos esfuerzos Paula hablaba de los esfuerzos de reforma y de cambio y de arriba para abajo y de abajo para arriba para el costado y lo mismo Serafín cuando hablaba de las comunidades de aprendizaje pero al notar la caída de la calidad la primera solución fue bueno hay que mejorar lo que pasa en el aula hay que mejorar no se llamaba currículum todavía se hablaba de los programas de estudio de los ni siquiera se decía contenido los planes y programas de estudio y entonces hubo como en los 60 60-70 un esfuerzo muy grande por capacitar a los docentes por cambiar los planes por sobre todo lo que eran las materias más duras y ahí quedó hasta que se tomó conciencia gracias a todo el movimiento de las escuelas efectivas de la investigación sobre la eficacia escolar se tomó conciencia que en realidad lo que pasaba en el aula tenía que ver con un entorno escolar como decía se la filmó y viene hay un tema de organización que está por detrás de esto y empezó a tener énfasis además del profesor la importancia del maestro la importancia del directivo pero resulta que sí había escuelas que mejoraban pero otras no recién es yo diría en los 2000 que empieza a tomar cuerpo la idea de que el sistema es un sistema quiero decir que hay algo más que un conjunto de escuelas hay algo más que un conjunto de aulas y esta doble mirada esta idea del sistema tiene como dos grandes versiones que creo que no le damos demasiada importancia en América Latina que es una gran mirada que tiene que ver con cuál es la no cuál es la conducción política sino cuál es la mirada de la política general hacia dónde conducir el sistema y ahí me parece que hay poca discusión entre nosotros porque si no acordamos eso ni el supervisor no puede hacer nada ni el directivo no puede hacer nada es como otra vacancia grande que sería bueno poder pensarla pero dentro de esa vacancia está el mediador está la bisagra está si tenemos gente que está pensando cosas distintas cómo llega al aula cómo se transmite cómo se llega quién ayuda y por eso me importa tanto el supervisor porque el supervisor lo veo como el enclave como la posibilidad como la herramienta que podría tener un sistema para responder a las demandas que hoy se dice que tendría que pasar en los sistemas escolares y en los cuales estamos un poco tan atrasados es cierto que necesitamos un nuevo paradigma pero quién lo va a llevar a la práctica cómo va a llevar a la realidad de qué manera se va a conducir cuál es la gestión por eso y como muchos me conocen muchos de ustedes me conocen y saben que uno de mis grandes defectos es que soy adicta a la innovación mi preocupación es no solamente tiene que existir en la mente con el acuerdo de cómo la llevamos a la práctica y el libro está un poco en esa lógica se debate entre cómo plantear una nueva visión pero no quedarse en la visión sino cómo esa visión puede ser llevada a la práctica y por eso yo haría como una como una gran distinción en dos partes una parte que es la primera parte los tres primeros capítulos en donde se habla de las razones que fundamentan el sacrificio que tiene que hacer toda persona para cambiar paradigmáticamente como hoy requiere nuestra circunstancia en el primer capítulo se habla de los fundamentos del cambio no son fundamentos pedagógicos son fundamentos de contexto son tomas de conciencia de que el mundo ha cambiado y que por eso nos estamos quedando atrás porque no no hacemos una mirada de reconstruir todo desde lo que sería la necesidad desde hoy y en el segundo capítulo trato de poner en común algo que yo aprendí en los últimos 20 años que es cómo ha cambiado el rol de supervisión en el mundo hablar de supervisión en América Latina es hablar de una cosa absoluta y totalmente distinta de lo que significa hablar de la supervisión o de la inspección en los países del primer mundo los países del primer mundo hace 20 años que empezaron a cambiar de una manera muy fundamental y hoy están en una en un planteo mucho más de lógica de acompañamiento de lógica de y esto me parece que lo tenemos que mirar no lo vamos a poder copiar pero sí por lo menos saber que esto existe y ver cómo podemos usar eso para poder mejorar algunas experiencias en América Latina hay algunos intentos hay y esto es lo que se trae en el libro y debe haber mucho más porque estas cosas son muy productivas y van cambiando mucho y debe haber más y podría ser una una tarea interesante poder hacer también así como se hacen los repertorios de las innovaciones del aula los repertorios de lo que cambian cómo cambian la enseñanza en la matemática podríamos tener un espacio de reflexión sobre cómo cambia y los esfuerzos de los cambios que tienen que ver con esto entonces después de los fundamentos y de traer la historia para poder decir bueno ofrezco una propuesta para cambiar teníamos que dar el marco desde donde la armábamos y nuestro marco hacía ya tiempo tenía que ver con la construcción del proyecto AIE al cual yo me había acercado hace mucho tiempo los dos grandes líneas como dijo Gabriela los apoyos del proyecto AIE desde el punto de vista teórico son por un lado el proyecto Harvard enseñanza por la comprensión al cual llegué hace como 20 años de la mano de Paula que me enseñó algo de didáctica y algo y me actualizó me ayornó mi formación de mi secundario como maestra normal nacional en la línea de la enseñanza para la comprensión con Paula transitamos algunos caminos juntas y eso para mí quedó como una cosa sumamente importante para llevar a cabo como decía Serafín en uno de los libros hablamos de los jardines de la victoria y ahí estamos tomando justamente una imagen que David Perkins hace en su libro de la escuela inteligente la escuela inteligente es una escuela no me acuerdo pero él habla de los jardines de la victoria en la idea de que no sirve una sola flor tienen que ser verse desde arriba todas las flores abiertas que esto es lo que queremos como el rol del supervisor y la otra línea es Alberno que para mí fue un descubrimiento en una reunión internacional me enteré que existían una amiga común Beatrice Ábalos me dijo que ella conocía la experiencia y me hizo el nexo para que con Ezequiel Gómez Caribe fuéramos a visitar Alberno en ese momento era de Cana Marivies que fue espectacular la visita que pudimos hacer ahí nos dimos cuenta lo que es una universidad realmente abierta y que le interesa tener generosidad con su conocimiento pudimos ver todo hablar con todos entrar a las aulas charlar con los con los docentes con los alumnos bueno súper espectacular y entonces esas dos grandes líneas me enseñaron que hay formas de hacer modelos organizativos que contengan espacios de enseñanza para la comprensión porque no va a entrar a la escuela de enseñanza para la comprensión de manera como en el mainstream si no cambia el modelo organizativo de la escuela y esta es la experiencia que estamos haciendo en la en la universidad católica y hemos tomado las cinco competencias o cinco aptitudes o cinco como quieran llamarle porque no se puede hablar con esta palabra con la otra pero digamos se trata de actitudes o competencias o que creemos que redefinen las capacidades de la persona que enseña y decimos es otra identidad docente la maestra normal sirvió para el modelo del siglo XIX hoy necesitamos docentes profesionales y el docente profesional como en cualquier profesión se hace con algunas cosas que tienen que ser los hitos básicos de cómo se mueve identificamos cinco de estas aptitudes que son las que se trabajan en la UCA para formar docentes de aula pero si son aptitudes de la docencia corren también para ese docente que después va a ser un directivo que después va a ser un supervisor o que va a ser un asesor pedagógico o que va a ser un psicopedagógico quien esté en la docencia primero tiene que la primera aptitud es esta primero tiene que saber sobre lo que tiene que actuar pero con un saber de independencia que le permita decidir sobre eso no el saber de repetir las cosas sino el saber con fundamento y a eso lo llamamos la conceptualización conceptualizar es aprender mucho pero probarlo en la práctica y sacar mi propia manera de hacerlo así conceptualizo y entonces tengo capacidad de decisión para resolver problemas y ese es un capítulo el capítulo que sigue es el capítulo que habla de que si yo tengo que tomar decisiones tengo que conocer y saber qué pasa en la realidad y para eso necesito diagnosticar y eso es otra competencia muy importante para el docente en donde entra por ejemplo lo que decía Serafina lo que decían ustedes respecto a la importancia de entender que en el fenómeno educativo hay mucho de cualitativo pero cuando el fenómeno se extiende y es para mucha gente hay algo de cuanti que hay que tener en cuenta y uno tiene que poder manejar las dos dimensiones en ese diagnóstico pero para ser profesional hay que conducir el cambio que tome con mi decisión por eso la gestión efectiva como tercer capítulo de esta segunda parte es sumamente complementaria del diagnóstico y del fin que me pongo con los conocimientos de la conceptualización la cuarta es la comunicación esa posibilidad de poder acompañar pero acompañar desde un rol que no genere diferencias que no genere resistencias tener capacidades de comunicación no solamente en la escrita sino también con otros medios con otros lenguajes y finalmente es la más difícil de todas que es la gestión la interacción inclusiva es la más difícil de todas porque es donde uno pone el alma es la más difícil de todas porque es la que pudiendo conceptualizar sabiendo gestionar teniendo una buena comunicación si uno no tiene una onda para incluir a todos si uno no tiene la magia de entender qué quiere decir en la práctica de la justicia educativa no somos buenos docentes no somos buenas personas en educación y esta es la que compendia y finaliza la idea de estas cinco de estas cinco actitudes dando un marco en un último capítulo a lo que decía de alguna manera Serafín de que todo esto me sirve pero no está terminado yo me construyo a lo largo de toda mi vida como un profesional y sigo aprendiendo y en este seguir aprendiendo en este aprendizaje permanente no alcanza con que lo hagan los horas tengo que hacerlo con los otros entonces cuando Rosana dice que Inés es muy generosa no, Inés aprende de los otros y hace un marco para poder aprender o sea claro, sí enseña pero también me enseñan entonces es como un trabajo en donde uno va creciendo permitiendo esta interacción es como una ilusión compartida este libro para mí es como abrirme hacia una posibilidad de de dejar algo que me parece que puede llegar a a fundamentar un espacio de cambio complementario que hasta ahora tiene siento que tiene como poco espacio en el trabajo de las reformas no es que no se no es que no se trabaje con los supervisores pero no se piensa en un supervisor actor en un supervisor que tenga las posibilidades y el espacio para poder responsabilizar para poder tomar la corresponsabilidad de la cosa por eso bueno llegamos a este camino final a este espacio muchísimas gracias a todos gracias a los comentaristas que para mí significan también ser afín estuvo conmigo durante mucho tiempo compartiendo cosas profesionales desde los 90 en donde nos alimentó como decía este gabriela con muchos de sus libros pero con sus conferencias en américa latina nosotros trabajamos mucho desde el ministerio con él y él también ahora hace poco tiempo me invitó a dar hacer algún tipo de aporte para la revista de la universidad de barcelona entonces como que son muy queridos en mis trayectos y quería también compartirlo con ellos gracias a todos los participantes y a todos los que pudieron hacer que esto sea posible a toda la cantidad de gente que nos está mirando que espero que dentro de un tiempo podamos hacer también algún algún trabajo decir bueno gracias a esta idea que estaba lo pude desarrollar gracias a esto y hacer también como una comunidad de práctica comunidad de aprendizaje profesional a partir de esto y quiero terminar esta esta charla con ustedes diciendo especialmente algo referido a la dedicatoria del libro yo dediqué el libro a mis nietos a mis tres nietos porque creo que es una apuesta al futuro y porque creo que llevará un tiempo que estas cosas pasen dejo con eso la idea de un futuro más promisorio y de nuevo cambio son tres mis nietos pero si si el libro funciona si la gente lo acepta supongo que habrá alguna edición una segunda edición y lo que tengo que decirles es que en esa segunda edición van a ser cuatro los nietos porque ayer anteayer uno de mis hijos con mi nuera me avisó que después de una larga trayectoria terrible están embarazados así que todo fructifica y con esto quiero despedirme muchísimas gracias a todos bueno qué lindo Inés todo lo que decís sin duda esto que Inés explicó de una manera tan clara pero a la vez tan profunda que es este fuerte impacto y esta gran inclusión de estas cinco aptitudes que han tenido esta profunda capacidad también de ver de qué manera se pone en el lenguaje del rol del supervisor en el marco del modelo de aprendizaje inclusivo efectivo es lo que de alguna manera destaco sumado a lo que Inés decía vinculado al tema de la complejidad que los procesos tienen hoy de cara a las nuevas realidades que se exigen en los sistemas educativos creo que es uno de los hitos más innovadores que tiene el libro y que lo tienen perfectamente resuelto como decía Serafín Paula también vinculado digamos no solamente a los marcos conceptuales de cada una de las aptitudes sino a formas explícitas de ver de qué manera esto puede ponerse en acto a través del rol de supervisor vinculado al sistema escolar en general así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento primero porque bueno me hace muy feliz poder participar esto que ha sido prácticamente una clase más que una presentación del libro de política educativa de pedagogía y de didáctica porque de verdad han dado todos tanto los comentaristas Serafín y Paula con su profesionalidad tanto las autoras de los libros Rosana e Inés también con su nivel de profesionalidad ideas realmente muy fuertes que ojalá como vos decías Inés a toda la audiencia que hoy está participando junto a nosotros de esta presentación y que nos enlantece y que nos pone muy contentos y como dije en el inicio no solo de distintas provincias de la República Argentina sino de muchos países también de Latinoamérica que este libro sea realmente una fuente que impulse a muchos de los que son decisores de tomar decisiones de política educativa a los supervisores a los directivos y a los docentes de que pueda brindar herramientas para que definitivamente lo que todos pretendemos y es que mejore la educación que tenga otra calidad que los estudiantes aprendan mejor y que se profesionalicen los docentes sea una realidad yo en lo personal les agradezco a ustedes quiero también agradecer muy particularmente a Martín Colombo que es director de Capeluz y a Capeluz en general por la generosidad que como dijo Inés han tenido en su momento de brindarnos este espacio porque era una gran preocupación personal yo le decía Inés bueno pero todo esto tan maravilloso que estamos haciendo no puede quedar solamente en el marco del Departamento de Educación y Capeluz en esto se ha sumado este esfuerzo sustantivo de permitirnos ellos que tienen la capacidad editora y nosotros que tenemos la capacidad de producción académica de definitivamente brindarnos espacio para poder publicar las obras también agradecer como lo hiciste Rosana a la Universidad Católica Argentina y en este sentido las autoridades que la verdad nos permiten trabajar con libertad y generar estos espacios y quiero agradecerle también muy especialmente a Inés esto que vos dijiste Rosana de que de cada café con Inés saca una idea esto es real yo todos estos años he aprendido mucho de Inés y esto que dije al principio cuando presenté y permítanme particularizarlo en su persona sus antecedentes curriculares diciendo que de verdad Inés te permite entender la lógica de lo que implica una innovación en clave de simplicidad pedagógica esto es absolutamente real y hoy estamos ya Inés finalizando gracias a todo tu esfuerzo también y al equipo del Departamento de Educación que somos un equipo de casi 22 personas que hemos podido generar un cambio en la estructura organizativa y me parece que esto es algo que se puede también considerar a la hora de replantear las reformas lo hemos podido hacer gracias a tu paciencia tu perseverancia que nos ha exigido mucho porque de verdad ahí nos hemos puesto a trabajar fuertemente y a cambiar el ángulo de la mirada de lo que uno tiene que por ahí el foco a veces está demasiado puesto en la transmisión acrítica de conceptos o de contenidos conceptuales sino en dinamizar la cosa con esto que Inés nos trae y por supuesto el Albarno College que ha tenido a través de la persona de Mary Díez como dijo Inés y hoy de decir Epo Intermes que nos viene acompañando desde el 2012 así que hace ya ocho años la generosidad de haber compartido con nosotros esta gran innovación que es la formación docente por aptitudes así que muchísimas gracias a todos muchas gracias a la audiencia creo que ha sido una experiencia lindísima de poder transitar de la mano de todos ustedes esta obra que ya está disponible y que esperemos que todos ustedes puedan quienes están mirándonos del otro lado compartiendo con nosotros este espacio de Zoom comprarlo porque está ya también en formato digital para la lectura de todos así que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes y muy buenas tardes